Miren amigos, es un monstruo, aquí en la orillita, aquí en la orillita lo atrapé Vamos a cortar, es un hilo especial para amarrar cardenadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un video más para el canal Gracias por sus preferencias, gracias por ver mis videos Estamos aquí en Chicago, Illinois, en el Fort River Esta vez vamos a pescar con camarón Vamos a intentar pescar con camarón, a ver como nos va Aquí traigo el camarón con cáscara Vamos a ver que se nos pega, voy a usar una caña y voy a usar línea de mano, la caña la voy a dejar puesta La línea de mano la voy a estar tirando aquí Vamos a tratar de pescar en este lugar, si no nos vamos a mover más para allá Vamos a ver como nos va y ahí seguimos Les voy a mostrar el montaje sencillo, la línea de la caña Quiero mandar unos saludos muy especiales para todos mis amigos Y todos los que miran mi canal, Dios me los bendiga Un fuerte abrazo para mi amigo Luigi y su hermano Edison Hasta Colombia Final de la línea De su canal Amigos de la pesca, un saludo Vamos a hacerlo rápido Para ustedes Un fuerte abrazo Un saludo para Ed Moll Hasta Perú El maestro Rubén Ponce Cortamos A Veracruz, mi paisano El Buti Un saludo amigo Francisco Salgado Siempre está mirando mis videos, muchísimas gracias A medio pie Jorge Eduardo Quintero Pérez Hasta Bolivia Amigo, muchas gracias Luis Solay Amigo, gracias por ver mis videos Juan, tu rubia También un saludo Tomás Oropel Hasta Cruz del Eje Córdoba, Argentina Un saludo hasta Argentina A todos mis amigos Manuel Barras Amaya Saludos amigo Colo Valiente Tony Un saludo Espero ya te atrevas a pescar Manuel Jaramillo Gracias por tu comentario Y saber que lo que hago Te está funcionando La masa que estoy utilizando Te está funcionando Eso me da gusto José Sánchez Un saludo Artes Oscar Un saludo Sergio Ortiz Un saludo amigo Y al grupo pesca Y al grupo pesca Texquica Y queda el anzuelo Quesquiapan Querétaro México Un saludo Jaime Jiménez Ariel Adriazola Un saludo Hasta Mendoza Mendoza Argentina Tengo miles Miles de amigos En Argentina Secuencia Pasamos Metemos Y ahí queda el bajo Con dos anzuelos Y el plomo Pájaro Pinto Un saludo César Guerrero De aquí de Chicago Rafael Rafael Fajardo Hasta Querétaro Leopoldo Carranza Amigo Un saludo Francisco Ramos Un saludo Alejandro Monzón Un saludo amigo Para usted Yo Solís Amigo Aquí ando En tu lugar Solo vengo Por una Una hora Dos horas Por eso No puedo invitar A las personas Porque tengo que Regresarme luego Para trabajar Johnny Velasquez Un saludo Es un monstruo Aquí lo mira Rafael Un minuto Es grande Es grande Pesca con camarón Armando Rosales Francisco Ruiz Hasta Ohio Saludos a todos Y que Dios Me los bendiga Un minuto Con camarón Miren que hermoso Un minuto Señores Es un record Para mi Un minuto Hermoso Bagra Ahí está el anzuelo Con camarón No falla Wow Señores El primero El camarón Cien por ciento Carnada Segura Déjenlo Olivero Estoy preparando Mi caña De línea De mano Y cayó Este Wow Hermoso Hay que tener cuidado Con las espinas Con estos peces Se fue Ahí está El primero Señores Con camarón Wow Vamos a seguir Adiós esta es mi linea de mano el anzuelo al final el plomo un anzuelo con camarón y el segundo anzuelo con camarón ahi estaba picando la otra esta es mi linea de mano vamos a ver si puedo lanzar porque esta muy feo aquí se me escapó uno creo ahi viene oh my goodness es enorme es un monstruo este mire como se estaba llevando mi caña wow miren la caña como se dobla oh por dios oh miren miren los jalones que da este puede ser un monstruo puede ser el monstruo miren miren como tiene escuchen que sera no lo se pero esta grande no lo se esta grande ahi viene ahi viene con camarón miren miren la caña miren no da no da wow 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 es grande lo que sea es grande miren miren la caña aqui en la orillita a unos 20 pies miren wow que es que es esto no se deja ver que es no quiero que se reviente que es que es oh por dios miren miren la caña la tengo a tope a todo lo que da wow por favor que es oh my goodness oh mi dios miren nada mas lo que atrapé miren lo que atrapé señores miren nada mas miren que monstruo atrapé miren oh miren que hermoso wow monstruo agarre oh por dios no quiero que se vaya oh ya esta cansado wow señores miren miren wow oh por dios tienen que ver esto oh tienen que mirar esto señores oh hay muchas lineas aqui atoradas miren ja 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 que batalla señores que batalla tan miren con camaron miren esta hermosura enorme es un es un gigante para sus veinte pies quince pies aqui en la orillita no puedo tirar mas lejos aqui nada mas oh por dios wow que enorme se los juro esta gigantesco aqui esta el camaroncito miren el camarón vengan a verlo vengan se los presento miren miren que grande enorme es con razón no lo podía sacar vamos a liberarlo a liberarlo aqui que se vaya me andaba cayendo que monstruo señores es un verdadero y gigantesco monstruo ahi se fue wow vamos a seguir bueno amigos se llego la hora el momento de mostrarles como pongo o como poner el camarón en el anzuelo correctamente una forma eficaz y que funciona 100% se los voy a mostrar se los voy a enseñar yo uso camarón crudo camarón crudo es lo que uso aqui esta mi linea de manos que hoy no no ha tenido suerte las tres capturas que he tenido las he tenido con la caña de pescar las dos perdon contaba una de mas es la que viene la que falta a ver falta la mojarra una mojarra necesito una mojarra les voy a mostrar como poner el camarón en el anzuelo correctamente lo que hacemos quitamos la cabeza con todo y patas lo pelamos vamos a pelar ok depende del anzuelo que tengan es como vamos a usar el camarón si tienen un anzuelo grande lo pueden poner entero si tienen anzuelos pequeños lo partimos a la mitad el primer el primer paso donde esta la cabeza metemos el anzuelo por todo el centro el centro tiene algo que no los deja que se chispen asi va a quedar el anzuelo un tip que les doy o si lo pueden adquirir es este hilo no se como se llama ahi se los dejo en el en un texto vamos a cortar es un hilo especial para amarrar cardenadas pueden usar el hilo de la abuelita el que usa para coser o si no con ligas ligas que usan las niñas para el pelo lo que vamos a hacer es vamos a enrollar el hilo en todo el camarón vamos a enrollarlo y asi nada mas no vamos a amarrar ni nada este hilo se adhiere al camarón y al anzuelo asi miren y saben porque porque ponerle el hilo porque el camarón es muy blandito es muy suave y a la hora de lanzar se puede zafar y asi asi queda seguro no tenemos que preocuparnos si cuando lancemos el anzuelo cayo con carnada o no y nunca vamos a saber la picada este es un tip que les doy el consejo que les doy usen estos hilos usen las las ligas las banditas para las niñas y asi va a quedar miren perfecto y 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 Andaba yo allá Otro señores Otro Oh no Es un monstruo Un verdadero Y gigantesco monstruo Mejor que los otros Te lo juro por mi Dios que Es más grande que todo Tengo que sacarlo, se metió abajo de las ramas Es más grande que todos amigos Andaba mostrándoles el Andaba mostrándoles el puente Es más grande amigos Más grande Pescando con camarón No van a creer lo que atrapé Wow es un monstruo Es un monstruo Wow por Dios santísimo Por Dios santísimo Miren lo que atrapé Señores Wow por Dios santísimo En verdad Miren lo que atrapé Wow Esto es increíble Es increíble lo que atrapé No pensé que crecieran tanto aquí Wow Wow Estoy emocionado Oh mi Dios No hombre Señores Una Y gigantesca Mojarra Una mojarra enorme Miren Es gigantesca Gigantesca Señores Gigantesca Wow Mi primera Mi primer mojarra del año Pero miren Que animalón Con camarón Wow Es gigantesca Gigantesca señores Oh por mi Dios Aquí está miren A devolverla al agua Gigantesca Ahí está Yes Si señores Una grandísima